Bueno, sobre el agua potable podría hablar porque soy uno de los usuarios y al menos no nos falta nuestra agua y la cooperativa prácticamente nos la dejó como administración bajo una comisión de agua y esa comisión a la fecha tiene más de 30 años de vigencia y vivimos con un pago mínimo de 6 soles el cual nos beneficia a todo el pueblo y viendo que la situación por ese lado está bien la comisión de agua tiene que existir pero también tenemos que ver otra cosa, mejoramiento el mejoramiento podría consistir en que la estructura de los tendidos del agua entonces tenga alguna conexión directa para que a todos se beneficie con el agua en algo normal, no equitativo o sea, la cuestión sería reestructurar la comisión de agua pero no desaparecerla porque al desaparecerla como pretende el municipio a través de la CAS en el sentido de que quiere tomar la administración del agua pero no nos ha puesto ni siquiera un pozo de agua si se verían las buenas intenciones de parte del municipio a través de la CAS de que el municipio nos haga un pozo subterráneo de agua como la que ya tenemos pero ellos no ellos quieren ingresar al centro poblado de Palpa administrar el agua potable pero sin haber invertido en un pozo de agua o decir un pozo subterráneo yo sería la idea de que si quieren hacer de esa manera que lo hagan de una forma particular y donde ellos tengan que invertir ahora mismo pero esa es la idea personal que puede ser chocante hablando ya de una forma administrativa de reestructurar porque yo estoy por la idea de reestructurar la comisión de agua potable para nosotros más bien hacerlo el agua o sea crear las condiciones para que nosotros tengamos un fondo de nosotros mismos, de los usuarios bajo la comisión de agua potable para que nosotros mismos hagamos un pozo de agua subterráneo ¿Cuál sería la intención de la municipalidad creando la CAS? Para mí que la intención es de que hacer ver a la gente que es un requisito para el agua y desagüe que esta cosa así como la otra vez también nos pintó este cuento de que para que venga el agua y desagüe teníamos que sandear el estado físico legal de nuestro suelo y tantas cosas que nos van inventando en el camino pero para nosotros simplemente dejar pasar, dejar pasar para que no se realice el agua potable y la gente no piense más bien en el desarrollo nosotros solucionamos todos esos problemas el problema es el agua el problema es el desagüe lo solucionamos con una sola cosa de que Palpa sea distrito y eso es lo que Ocayama nunca va a querer ¿por qué razón? porque todo el poder económico ingresa a un municipio viene a través de la cantidad de pobladores y Palpa tiene una gran cantidad de pobladores donde puede administrarse a sí mismo y prácticamente todos los problemas sociales internos que se encuentran solucionados si llegaría a establecerse la JAS ¿de repente habría un incremento en el pago que ustedes hacen por el agua? eso precisamente nosotros hemos sondeado a bastantes personas y la gran mayoría dice el día en que la JAS administre las cuotas van a subir ya no sería 6 soles sería 60 soles no es conveniente ya sería como una administración particular ola él